Haciéndole honor a la leyenda de Q-Fig, las cajas están hechas para ser abiertas. Hoy les presentamos este unboxing, así es, de uno de mis personajes favoritos en la vida, el buen Stitch. Sí, porque estos cuates se han convertido en unos verdaderos expertos en hacer obras de arte. Pero bueno, aquí vemos un poquito de la caja, aparece de este lado Stitch y el número 103, que es el número de figura que tienen, junto con la frase de Ohana. ¿Qué significa Ohana? Ohana significa familia. Lilo y Stitch, por cierto, se está haciendo una versión live action, no sé si lo sepan. Seguramente Stitch va a ser CGI, va a ser una combinación tipo Sonic, yo creo, ¿no? Han soltado algunas imágenes así donde está el de Stitch todo así, todo raro, pero yo creo que sería un poco lo mismo que pasó con Sonic, que si lo querían hacer más realista, la gente lo va a rechazar. Lo quieren ver igual interactuar en un mundo real, pero un poco más apegado a lo que conocimos en la película animada. En la parte de enfrente aparece justamente en close-up lo que es la figura principal, aunque digamos que todo un set, lo que estamos viendo es toda una escena. Ahorita les digo cuál escena específicamente. Por eso es que esta caja es mucho más grande de lo común. Casi siempre, o sea, hay muchas cajas que son muy pequeñitas, pues porque las figuras son así. En esta ocasión también la figura creo que va a ser así, pero con todo un contexto. Hay algo curioso, tiene una compuerta de velcro, pero cuando la abres, las cajas están hechas para abrirse. Entonces, no ves ni madre. A diferencia de otros tantos que hemos visto que lo abres y se ve, digamos, el plastiquito, el acrílico, por decirlo de alguna forma, y se ve a través de él para que cheques más o menos cómo va la figura. O unas que están así, pues ya más fijas, como el caso de los Funkos. Pero aquí no, aquí te aparece justamente cómo sería el set que estás comprando completamente. Es un poco una alusión a lo que hizo cuando en esa escena crea San Francisco y luego le hace así como si fuera King Kong y empieza a destrozar, ¿se acuerdan? De repente lo hace así, o sea, como que lo regaña Lilo. Dice, wow, no, tienes que hacer cosas chidas, tienes que construir. Y de repente, pum, se pone a construir algo súper cabrón y dice, wow, San Francisco. Ah, wow, San Francisco. Entonces, vámonos con la parte de la apertura y aquí hay una pestañita que jalamos, jalamos, abrimos y veamos. Mira, se empieza a deconstruir la caja, ¿se dan cuenta? Y sacamos el ataúd. Vamos a quitarle el ataúd. Ah, tiene unas cintas. Pues la cinta es negra, entonces es más peligroso, no te metas con él. Vamos a quitarle este por acá y este. Tú porque estás muerto por dentro, por eso no te reíste. Apréndele a él que tiene un niño dentro. A la de las malas, la sacamos. Tienen que ser un poco más cuidadosos que yo. Miren nada más, güey. Es una hermosura esto, cabrón, ¿no? Aquí está el buen Stitch. Y bueno, estas figuras, no sé si está por demás decirlo, es una figura 360. Cada uno de los detalles está bien hecho para que donde la veas sea lo que te están mostrando, sea una obra de arte. Hasta arriba de todo esto está el buen Stitch, como ya no destrozando, sino siendo parte de esta estructura que armó, como si fuera, justamente como si fuera un edificio, como si fuera una carretera. Supongo que lo armó porque es un gran arquitecto, lo vimos en esa película. Y todo lo hizo a través, eso está interesante, para que se dan cuenta cómo es un poco haciendo esa referencia a aquella escena. Todo lo que estás viendo son elementos de la casa. O sea, no es nada como que tuviera como alguna cosa de construcción, sino son elementos de la casa. Los carritos son carritos, son juguetes. Mientras que, por ejemplo, esta parte que son como la parte de la estructura del edificio o de escalera. Por ejemplo, este es un bastón de hockey. El de acá parece ser como si una madera, una madera más normal, como si fuera parte de un librero, como que lo destrozó. Abajo, en la parte de atrás, están libros con los que hizo como esta torrecita. Está como una pieza de una pista, ¿no? Como una pista, pues, como de carritos de control remoto. Y esto que están viendo, como si fuera una carretera, si lo ponen un poquito más de lado, pareciera como un pedazo de llanta, un pedazo ahí como de corcho. Como le podemos decir, como si fuera un neumático. Es un poquito maleable, o sea, no es totalmente rígido. No es tan delicado, pero obviamente, si lo tiras, se va a destrozar. De este lado está una caja como si fuera una caja de zapatos, ya inclusive con un poco de humedad. Y le dibujaron las ventanitas ahí, este, a mano. Y luego acá está otro edificio, lo que simula ser un edificio, pero es más bien como un tetrapack de leche o de jugo. Y enfrente está otra estructura, que es como si fuera una mayonesa. Y aquí un popote, aquí otro popote. O sea, se dan cuenta, todos y cada una de las cosas están pensadas para que sea algo que hubiera hecho alguien con las cosas que se encuentran en su casa. Aquí un poco de soga. Lo que le caracteriza también a este tipo de figuras, que me encanta, es que todas son en movimiento, no son en pose. No son acá como fijas, sino está pasando una acción y es como si, pum, le tomaron una fotografía. Entonces, por eso estás viendo que las sogas, las cuerdas están en movimiento. Él está como gritando, él está como brincando. Los carritos están volando por todas partes. Es como si hubiera roto las cosas y estuviera tratando de destrozar como si fuera un gran callu. Y todo se viene abajo antes de que suceda este caos. Digamos que en el momento que está pasando la acción, es cuando le toman esa fotografía al buen Stitch, que está aquí. ¿Sabes qué me llamó la atención? Bueno, a mí me gustan también los peluches y demás. Y las figuras en general, sobre todo he visto muchas de Stitch. Hay bien poquitas con tres pares de patas. El experimento 626, digamos que ese sería el nombre de ese ser que fue concebido en el espacio exterior y tenía seis pares de patas. Y aquí en el planeta Tierra, pum, tiene que ocultar dos de ellas para pasar un poco desapercibido y pasar como si fuera un perro. Pero, más adelante, o sea, si es aceptado, ¿por qué no saca las otras dos pares? Ahí lo tienen, muchachos. ¿Qué es lo que les parece? En la parte de abajo aparece justamente el nombre de la figura, que es Stitch Visita San Francisco. Y están los logotipos de las licencias que hicieron esta figura posible. Q-Fig, pero aquí en su edición Max Elite. Súper ultra chida y grandota. Y obviamente Disney y demás. Es el número 103. Ahí lo tienen, el buen Stitch. ¿Les gustó o no les gustó? Díganme, por favor, qué es lo que opinan acerca de esta figura. Comenten acá abajito en la cajita, donde pueden expresarse justamente qué parece esta figura en específico. Y qué opinan de Stitch y qué expectativas tienen acerca de la próxima película. Me gustaría leerlos y saber qué opinan. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, pasan a chido. Suscríbanse, pónganle like y comparten este video por todo el mundo. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.